¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube y hoy os traigo mi top de perfumes sexys versión equivalencia. Bueno, cuando os hice el vídeo de perfumes sexys o de femme fatale o de perfumes que a mí me hacen sentir así, os lo voy a dejar en la descripción. Me dijisteis muchas que os hiciera la versión equivalencia y aquí os la traigo. También tengo pendiente haceros el vídeo de equivalencias elegantes, que también lo tengo preparado y también lo veréis en unas semanitas. Como os digo siempre, si os gusta este tipo de contenido, hacedmelo saber dejándome un like. También dejadme en comentarios cuál es la equivalencia o el perfume que a vosotras más os hace sentir así, empoderadas, mujerones, como digo yo, que te hace sentirte sexy, que al final esto se basa en lo que a ti te guste, no hay nada escrito. Y como siempre, pues te invito a que te suscribas, que es completamente gratuito. En la descripción, como siempre, os dejo nuestro canal de difusión de Telegram, que es completamente gratuito. También tenéis la opción de haceros miembros por 3,99 meses en mi canal y 3,99 en el de Noelia. Estaréis en nuestro chat privado de Telegram, por el que hacemos doble sorteo mensual. Y en la descripción, como siempre, pues ahí os dejo todos los códigos de descuento que tengo en páginas web de equivalencia, de perfumes nicho, de lo que vosotros estéis buscando, pues ahí siempre tenemos algo. Y bueno, como os digo, tenía muchas ganas de hacer este vídeo para sacaros también opciones de equivalencia, que tengo varias. Así que sin dar más vueltas, vamos a empezar. Bueno, la primera equivalencia que os voy a sacar en concreto no me la he comprado yo, ni me la ha mandado ninguna empresa. Me la mandó una seguidora que se llama Sonia Martín, que es un amor que ha estado ahí apoyando el canal desde el principio. Pues Sonia, la verdad es que me tiene muy mal criada, porque cada mes, mes y poco, me manda un paquete de Dickens, y siempre me manda alguna cosilla entre esos Dickens. Y esa vez me mandó este Absolute Afrodisiac de Initio de la casa Shobi. Shobi es una casa de equivalencias que se vende en Grecia. El envío hasta aquí creo que son unos 9 euros, si no me equivoco. Noelia y yo tenemos pendiente pedir, siempre estamos diciendo ahí, tenemos que pedir a Shobi, tenemos que pedir... Pero gracias a ellas, tanto a ella como a Laura, estamos probando muchísimos Dickens de perfumes de ellos. La verdad, bastante sorprendente. Pero en concreto hoy os vengo a hablar de este. Este en concreto, como os digo, es Absolute Afrodisiac, aquí podéis ver un poco sus frascos. Y lo que me gusta mucho de Shobi, o me llama la atención, es que tú puedes comprar el perfume de 30, 50 o 100, si no me equivoco, y añadir la esencia, si la quieres a un 1, a un 2, a un 3, a un 4 o a un 5, o con un 0, como es este caso. Es Absolute Afrodisiac de Initio Parfums, 30 ml a 0 ml de esencia. Yo he probado algunos con alguna esencia extra, y ojo, cuidado, que hay telita. De hecho, este a mí me ha encantado. Tengo pensado probablemente cogerlo cuando haga el pedido, pero lo quiero pedir al 5 de esencia. Vamos a jugar a ver qué pasa. La verdad que me sorprendió mucho cuando me llegó, porque fue como... Guau, o sea, lo primero, equivalencia a la Absolute Afrodisiac, que no lo hay en ninguna casa aquí en España. Ojalá nos lo traigan, pero el parecido con el original, que sabéis, si me seguís, que yo tengo un vial de Bafori, de 8 ml, creo que son, y he probado muchísimo el original, gracias a Noelia y más gente que me mandó viales. Es un perfume que a mí me vuelve loca, y lo parecido que es, es impresionante. O sea, no tiene salida alcohólica, tiene un rendimiento brutal, se siente, como podéis ver, súper aceitoso en piel. Tiene muy buen rendimiento, la verdad, me sorprendió muchísimo. Sí, es verdad que los frascos son bastante sencillos, de hecho, como podéis ver, pues está bien alguna etiqueta torcida. Pero si hablamos de la calidad del líquido, pues aquí no tengo nada que ponerle la pega. Aquí nos declaran vainilla, ámbar, castoreo, cuero, almizcle y flores blancas. Es verdad que, como siempre os he dicho, este perfume es un perfume de vainilla muy sexy, tiene una parte animálica que le da como un punto un poco más salvaje, pero no os penséis en un animálico del estilo Francesca Bianchi, ¿vale? Es mucho más ligero, es una vainilla preciosa, que si solo os tengo que hablar de la vainilla de este perfume, es que me daría para un vídeo porque es espectacular. Un perfume en el cual muchísima gente anda detrás de la inversión de equivalencia, así que yo os recomiendo el de Shobi. Si es verdad que si queréis pedir, os recomiendo lo que queremos hacer Noelia y yo, que es bien o compartir pedido para compartir esos gastos de envío, o directamente hacer un pedido que realmente te compense pagar esos 9 euros de envío. Lo que sé por Sonia y por Laura, que son las que han pedido de momento que yo conozca, los envíos suelen tardar una media de entre una semana o 15 días. Más o menos ahí andan, no son precisamente rápidos, pero es que yo creo que merecen muchísimo la pena. De esta casa solo he probado un perfume que me dio la muestra a Laura, que no se me parece mucho al original, que es Batito Dali de Profumo Roma. Yo ese perfume lo tengo aquí arriba, lo tengo idealizadísimo, lo amo, lo adoro, he gastado un vial del original y después de haber probado el de Shobi, hace que tiene una parte como jabonosa que Batito Dali no tiene y hace que ya no quiera seguir probándolo. Pero el resto de equivalencias que he probado, la verdad, que me sorprendieron mucho. También añadir que en esta web, de la fragancia que vosotros queráis, podéis tener crema hidratante, loción corporal, jabón de ducha, ambientador de cocha, ambientador de tela, aceite para el pelo. Shobi no me paga por estar diciéndoos esto, pero me parece una web impresionante que ojalá trajeran a España mucho más fácil, porque me parece increíble. En un momento, de hecho, y se lo dije a Noelia, me dice, estás loca, pero es que a mí el aroma me encanta, de cogerme una leche con una crema hidratante de Smoking Hot de Killian, porque me parece que está en esta casa impresionantemente hecho. Impresionantemente me acabo de inventar una palabra. Pero bueno, en definitiva, que si hablamos de equivalencias sexys, esta os la tenía que sacar. Sois muchas las que me preguntáis si sé de alguna equivalencia a este perfume y ahora sí os puedo decir que sí. Tiene un rendimiento muy bueno. De hecho, como podéis ver, ya lo he gastado bastante. Es un perfume que no necesitas muchas atomizaciones para sentírtelo. Y si os digo que en la web vais a poder ver variaciones de precio. Por ejemplo, estos de 30ml suelen rondar, si no me equivoco, los 12-13€. Si tenéis, por ejemplo, las Aquas de Armani, tanto el Teyulón como el Betty Verde Iber, todas estas cuestan 9€ los 30ml. Hay algunas que van variando dependiendo del precio. Tienen muchísimo descatalogado, que de hecho hay alguno que también quiero probar, pero de verdad tengo tantas ganas de hacer un pedido a esta web que ya estoy obsesed. Bueno, el siguiente perfume que os traigo es un perfume que tengo desde antes de empezar el canal, que es este 314 de esencia, que es Bewitching Jasmine de Penhaligons. Sí os tengo que decir que ahora mismo tengo uno de la señora Borderline, de una colaboración que me llegó hace dos semanas, que lo estoy probando y la verdad, no quería sacároslo porque me parece como adelantarme en los acontecimientos, pero creo que es un poquito mejor que este en rendimiento. Pero yo os voy a hablar de este, que es el que tengo desde hace más tiempo, probé el de Divine, no le hace justicia al aroma, lo siento. Bewitching Jasmine es un perfume de jazmín, como su nombre indica. Es un jazmín muy sucio, ya no os voy a decir un jazmín tipo alien, porque sí tiene esa parte oscura, pero es un jazmín que se va más a lo sucio. Tiene la redundancia del jazmín, el cardamomo, son unas notas que están súper elevadas en el perfume. Tiene una parte de café tostado, que hace que sea muchísimo más envolvente. Es un perfume precioso. Es verdad que este a mí me hace sentirme así, pero no es un perfume que yo calificaría tanto como sexy. Es un perfume que es muy denso, es un perfume nocturno, un perfume de armas tomar, como yo decía, que tienes que ir arreglado para ponértelo en un momento especial. No me compro el original, a pesar de que sé que el original de los Penhaligons es uno de los que mejor rendimiento tiene, porque me parecen excesivamente caros para lo que ofrecen. O sea, antes de gastarme 200 y pico euros en un Penhaligons, me los gasto en otra marca. Aquí tenemos en salida cardamomo y café, en corazón jazmín, sandbag y abeto, y en base vainilla de Tahiti, oud laociano y incienso. Sí que os tengo que decir que se nota bastante el oud. Pero está tan bien hecho con la mezcla del cardamomo, el café y el jazmín, que se me hace súper llevadero. Se me hace mucho más potente el cardamomo este perfume que el oud. O sea, me podría cansar mucho más esa nota. Perfume espectacular, que yo a día de hoy no os puedo decir si sigue siendo la misma fórmula en esencia, me imagino que sí, pero que yo ya compré hace muchísimo tiempo, de hecho yo he colaborado con esencia muchas veces, pero este perfume lo compré con mi dinero. Igualmente, como siempre os dejo los códigos en la descripción, me parece una pasada de perfume. Otra esencia que os recomiendo muchísimo también, porque es un perfume del que nadie habla, que solo hay en esencia, y me parece increíble. Es este 874, que compartiría notas con Perfume de la Nuit 2, de Roja Parfums, o Roja Parfums. Esto es un perfume que cuesta, creo que alrededor de los 1200 euros, 1300 euros. A ver, es un perfume raro de narices, no os voy a decir que esto sea una compra ciega. Os he regalado una muestra cada vez que pedís, yo este, que es como os digo, el perfume de la Nuit 2, os recomiendo encarecidamente que lo probéis. Me lo voy a atomizar en la mano, me voy a arrepentir de ello, pero como voy a ir a la ducha después, no me preocupa. Es súper, súper, súper aceitoso. Es que esto es una mala bestia, de verdad, o sea, creo que es un perfume que si conociera muchísima gente, ese perfume tiene nota de ron y coco, esa mezcla se percibe muchísimo en el perfume, tiene bálsamo de tolú, tiene una parte animálica que si no me equivoco es la civeta, que destaca bastante en el perfume, pero son como unas frutas animálicas, un animálico muy suave, vamos a decir que es un 0,5 de la fragancia, no os penséis que es todo animal. Con esa parte bálsámica y resinosa, ese coco cremoso, con esas gotitas de ron en el medio, es un perfume increíble. Como os digo, no me compro el original por el precio que tiene, pero que sé que es una equivalencia que voy a tener siempre, porque es una pasada, de hecho es que puede pasar el tiempo, y que seque y que seque, que se sigue viendo aceitoso. Este es un perfume que en salida tiene naranja, bergamota y limón, en corazón ron y coco, y en base lleva bálsamo de tolú, benjui, abatonca, madera de gallac, civeta, ládano, castoreo, papiro de egipto, pachuli, vetiver, pues efectivamente lleva civeta y castoreo. De verdad, os recomiendo 100% que si hacéis pedido, pidáis una muestra, en esencia, aparte de que la que os regalan, podéis comprar muestras, y comprar sets de muestras, os lo recomiendo muchísimo, de verdad, como mínimo tenéis que olerlo, porque yo fui el primer perfume con notas animálicas, que dije me gusta, porque de verdad se le nota, pero me gana más el alrededor que tiene la fragancia, igualmente pienso que es un perfume que si le quitáramos ese castoreo y esa civeta, perdería toda la gracia. Es un perfume muy fen fatal, o sea, a nivel de como te pases de cuatro atomizaciones vas a morir en el intento, pero es un perfume que me parece no elegante, porque este sí que no tiene esa parte elegante, es mucho más sucio, mucho más salvaje, pero es un perfume que a mí me encanta ponerme. Es verdad que es un momento, es el otoño y el invierno, y alguna noche, si no hace mucho calor, en otra época te lo puedes poner, pero sin pasarte de atomizaciones, porque es realmente bestia. Otro que os recomiendo siempre, que este lo compré en el primer pedido que hice yo con mi dinero a la señora Borderline, es este, lo rojo, es lo prohibido de la señora Borde, que compartiría notas con Interdit Rouge de Givenchy. Como podéis ver, o sea, mirad el tono que tiene esto, esto es impresionante, que muchas me dijisteis, es que cuando me llegó no me vino como ese color, esto macera lo que no está escrito. Es un perfume que me rinde súper bien, porque me rinde muy bien, pero me rinde mejor de lo que me rendía al principio, o sea, a lo mejor cuando me llego me rendía a las siete horas, y es que ahora es bestia, o sea, no hay por dónde quitarlo. ¿Se parece a la Interdit Rouge? Sí, muchísimo, pero es un poco más dulce, una parte que a mí me gana, que es lo que, como le llamamos Noel y ellos, el toque de la señora Border, como pasa con Lírica, como pasa con Naxos, que tiene un extra de dulce, que hace que me guste muchísimo. Aquí tenemos en salida jengibre y naranja sanguina, en corazón nardos, jazmín y hoja de pimiento, y en base sándalo, patchouli y vetiver. Un perfume, como siempre os he dicho, muy jugoso, muy juguetón, que tiene esa parte de naranja sanguina y jengibre, que le dan un punto chispeante de cítrico, pero también esa parte picante y un poco juguetona del jengibre, es un perfume de redundancia de nardos, con una parte picante, son unos nardos chiclosos, la verdad, no son de esos nardos que tú digas, no se van a notar, vamos a ver la línea de Interdit, son nardos puro y duro, y sí lleva un poco de ambroxan, que no de clara, que noto bastante más cargado en su versión original que en esta. Es un perfume que os he recomendado muchísimas veces, tanto el original como este, pero como esto era la versión de equivalencias, quería sacaros este porque me parece una auténtica maravilla. Otro de esencia que me tiene enamorada, y que si no me compro el original, que probablemente sí, me compre este frasco de 100, es el 854, que este compartiría notas con Flamenco de Ramón Monegal, un perfume que desde el principio no me llamó la atención, y que ahora estoy obsesionada, obsesionada, o sea, es que la palabra es obsesionada. Sabéis que en Flamenco lo tienen de equivalencia en similar y esencia, el de similar para mí tiene más ese punto, como dice Noelia, apetrolado, una parte un poco más de gasolina, combustible, no sé cómo explicarlo, y este es mucho más fino, tiene una frambuesa mucho más subida, es un perfume preciosísimo, porque es la descripción, y aunque este a lo mejor no lo metiera tanto en un perfume sexy, porque es verdad que tiene esa parte elegante, tiene esa parte risueña, juvenil, feliz, no sé cómo explicarlo, también tiene una parte que para mí es muy sexy, que es esa mezcla de la frambuesa con esas resinas del estilo Monegal, que son esos bálsamos, esa nota de abeto que meten en los perfumes, increíble, de verdad, es una fragancia que hay que olerla, muy difícil de describir, como olé de Monegal, son fragancias muy difíciles de describir, pero es un perfume en sí con mucha frambuesa, aparte resinosa, que es preciosísima. Aquí tenemos en salida frambuesa manzana, violeta y flor de azar de naranjo, en corazón rosa, iris y jazmín, y en base cedro, ciprés, pino y ámbar. Creo que es esa mezcla de ciprés y el pino, la que siempre nos evoca este rollo apetrolado, pero es que la frambuesa de este perfume, por favor, es que es... Obviamente no os voy a mentir, el original es 10.000 veces mejor, pero estamos hablando que el de 50 ml del original cuesta 190 euros, y esta de 30 ml se cuesta 13, o sea, perfecto. La voy a comprar en 100 ml, si no compro el original antes, porque me parece un perfume indispensable, si te gusta lo frutal, un poquito distinto. Y como no, no podía faltar en este vídeo mi maravilloso Dioradit, porque sabéis que para mí es un perfume que tiene todo, porque es elegante, no es versátil para mí. Es un perfume elegante, pero que también me parece muy sexy, y os traigo como siempre mis dos versiones favoritas, y las únicas que me gustan de casa de equivalencia. Tendríamos la versión de la Irvana Parfums, que por favor, mirad cómo ha macerado esto, cada vez está cogiendo un color mucho más bonito, que es el 064, que aquí tendríamos la versión de 2012, y luego tendríamos la adicción de la droide de la señora Borderline, que aquí tendríamos Dioradit versión 2002. ¿Se parecen entre sí? Sí, pero es verdad que hay diferencias entre ambos. Dioradit es un perfume de flor de azar de naranjo, con una parte de hojas cítricas en la salida, un fondo de sándalo y vainilla, es una vainilla, en definitiva, Dioradit es vainilla, pero tenemos aquí dos versiones en la cual tenemos sándalo, mucho sándalo, y en la que tenemos dama de noche, mucho dama de noche. Son perfumes que varían un poco entre sí, pero todos son Dioradit. De la versión actual de Dioradit, lo he probado en muchas casas, lo he probado en Divine, lo he probado en Perfumarte, lo he probado en Esencia, y no me gustan, no le llegan a la suela de Dioradit. Y estos dos, sí. Sí tengo que reconoceros una cosa, porque aquí sinceridad ante todo, el de Nirvana me rinde perfectamente bien desde que me llegó. Es un perfume que tiene muy buen rendimiento, pero según ha ido pasado el tiempo, rinde todavía más. El de la señora Borderline cuando me llegó, que este lo compré yo en el primer pedido, no me mató, no me dio la sensación de que se pareciera mucho a Dioradit. También porque yo lo pedí y no vi que en su web ponía versión 2002, y según ha ido pasado el tiempo, ha ido cogiendo un cuerpo. Esto que es impresionante. Es verdad que me gustaría que todos los perfumes desde el primer día rindieran, pero tenemos que tener en cuenta siempre lo que estamos pagando por las fragancias. O sea que hay que tener un poco de margen. Son dos perfumes que amo, como sabéis del de Nirvana ya gasté un frasco de 30 mililitros, y ahora tengo este de 100, que ya le he pegado, la verdad que un viaje bastante bueno, y el de la señora Borderline pues lo tengo así de gastadito porque este me gusta más para verano. No sé por qué, pero mi cabeza lo asimile así. Y aparte de esto, pues tengo el original de 100 mililitros, con lo cual yo tengo Dioradit aquí hasta que me entierren ya con mis botellas de Dioradit. Pero es que tenía que sacárnoslo aquí porque si sois amantes de la vainilla, Dioradit para mí tiene que estar en vuestra colección. Así que os recomiendo que lo probéis. Cualquiera de estas dos versiones me parecen excelentes. Del resto de casas que yo he probado, que os he mencionado anteriormente, no merece la pena ninguno. Para mí, comparándolo con el original. Y de estas dos versiones, como os digo, son papá y mamá. No puedo decidir entre ninguna de las dos porque no son el mismo perfume. Es un Dioradit de años distintos. Y ambos son bastante potentes. Y bueno, esto ha sido todo por el vídeo de hoy. No he querido sacaros muchos perfumes porque en realidad tampoco tengo más equivalencias que me parezcan sexys. Y estas me parecían como las más imprescindibles para sacaros en este vídeo. No quería hacer un vídeo demasiado largo. Así que espero que os haya gustado. Si vosotras tenéis equivalencias que os parezcan sexys en vuestra personalidad, porque esto es el gusto de cada uno, ¿vale? Que nadie os ofenda. Me lo podéis dejar en comentarios y yo también así probar o ver nuevos perfumes que yo no conozca. Como siempre os digo, podéis suscribiros, que es completamente gratuito. Activad la campanita, como ya os dije al principio del vídeo. En la descripción tenéis todos los códigos de descuento y toda la información que necesitéis. Mi correo electrónico, mi Instagram, aunque mi Instagram os lo dejo siempre por aquí por pantalla, que por ahí os comparto pues perfume del día. Hacemos directos improvisados por las noches cuando nos pega la teja mía Noelia de skin care o de alguna cosa o charlando básicamente. Y poco más que decirte, si eres nuevo por aquí te invito a que te suscribas y empieces a formar parte de esta pequeña familia y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!